A veces todo, 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 todo se cae A veces todo, 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 todo se cae Y cada vez más cansado se derrumba el aire en tus manos En tus manos A veces todo, 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 todo se cae A veces todo, 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 todo se cae Siento que te aspicia Voltea para arriba Arriba Las ruinas son las semillas de tu vida Que florecen sobre los restos de tus días Es el punto a que todos regresamos Yo te encuentro en el espejo y siempre es lejos Debo dejarlo caer A veces todo A veces todo, 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 todo ¡Sacai!